Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí haciendo mi labor cotidiana todos los días, dando seguridad a la ciudadanía de este recinto El Vergel. Asimismo, un llamado a todas las comunidades, a todas las personas que integran este recinto. Nos juntamos mancomunadamente para el tema de seguridad, porque la seguridad en sí la hacemos todos. En la seguridad no la hacemos solamente Policía Nacional, la hacemos todo el conglomerado de personas que habitamos en un recinto. Hago un llamado en este caso por los últimos eventos que se han venido dando. Tenemos varias iniciativas, hemos conversado con varias personas del recinto y queremos darle un cambio, darle un cambio de 360 grados al recinto, un cambio de imagen en seguridad. Queremos implementar un sistema de cámaras que se puede hacer, se puede hacer con la ayuda de la ciudadanía, se puede hacer esto. Hemos enviado informes para que personal especializado del grupo de investigaciones operen en el recinto en el tema de drogas, en el tema de investigaciones de delitos y cosas relevantes en el pueblo. El día de hoy tenemos una reunión con todas las personas que hacen cabeza principal en el recinto para finiquitar temas y dar por inicio a un plan de cámaras que queremos implementar. ¿Cómo ha cambiado el Vergel desde hace 20 años? Antes no era un lugar donde pululaban gente que se maneja al margen de la ley, sargentos. Sí, me comentan que es un recinto muy tranquilo. Últimamente, estas tres semanas atrás, se han venido dando dos, tres eventos que la ciudadanía se ha conmocionado, sí, efectivamente. Pero estamos aquí, estamos aquí dando la cara, estamos aquí haciendo nuestra labor preventiva. Queremos que se revierta esta situación de estas estadísticas y vamos a seguir trabajando. ¿Cuál es la preocupación más grande de ustedes como agentes del orden? El tema de drogas, el tema de drogas como en todos lados, no es únicamente en el Vergel, en todos los cantones, ciudades grandes se viene proliferando el tema de la drogadicción, del expendio de drogas, pero afortunadamente estamos en un recinto pequeño donde podemos hacer algo todavía por darle un cambio a este tema de drogas. ¿Por qué no opera el agente fiscal y la fiscalía en sí sobre estos temas de palpitante interés y que ponen en peligro la vida de los habitantes? Entonces, parece que un poquito de, no le podría decir con exactitud, pero se ha enviado información a las diferentes autoridades sobre este tema y vamos a hacer un seguimiento, vamos a hacer un seguimiento exactivo para que esto no siga proliferando. En lo que tiene que ver a hechos violentos, ¿cómo marcha eso del tema seguridad para la comunidad? ¿Por qué es triste que alguien, por ejemplo, muera baleado o sea acuchillado? Decía con estos eventos que realmente ponen en peligro a los habitantes. Afortunadamente no hemos tenido en estos últimos tiempos, no hemos tenido eventos que lamentar. Han sido dos eventos aislados que están siendo investigados y ya está focalizado el tema de las personas que cometieron estos eventos y se está trabajando, se está trabajando en ello. ¿Qué es lo que tiene que ver a la colaboración de la ciudadanía? ¿La noble institución recibe por parte de ellos el apoyo que requieren ustedes? Ese es el llamado, ese es el pedido a la ciudadanía del Vergel, que colaboren con Policía Nacional, que se sientan seguros que nosotros estamos prestos para hacer nuestro trabajo, para dar nuestro contingente, para seguir trabajando por el bienestar de un recinto. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que el tema de seguridad se radique en el recinto. El apoyo comunitario también es importante por parte de ustedes. Sí, efectivamente, se está haciendo un trabajo mancomunado con Policía Comunitaria, este es Polco, para que se vengan realizando labores comunitarias en los diferentes recintos. Ahora, en lo que tiene que ver, aquí hay un directorio, aquí hay un presidente de este recinto, sin duda que a ellos también les compete unir esfuerzo con ustedes para sacar adelante este lugar tan bonito que lleva el nombre de Vergel, porque es un Vergel rodeado de tantas maravillas, como por ejemplo, palma africana, hay banano, hay plátano, cacao, y más que todo los árboles que dan una armonía, ¿no? Sí, efectivamente, estamos reunidos, hemos mantenido ya hace una semana atrás reuniones con todas las autoridades de este recinto, y vamos a llevar adelante un plan, un plan estratégico para que siga siendo la parroquia o el recinto que ha sido antes, que ha sido un recinto tranquilo, que no ha habido, ha habido paz, armonía, y vamos a unirnos, vamos a unirnos a hacer un recinto ejemplar para el resto de recintos. ¿Qué falta por hacer, mi sargento? Falta mucha unión entre nosotros, entre las personas civiles y la policía, eso hace falta, más comunicación entre las autoridades para llevar adelante y sacar adelante el Vergel. Hay que cuidar al Vergel, una bonita comunidad, ¿no? Sí, una bonita comunidad, tengo aproximadamente tres meses acá, y una bonita comunidad. ¿Cuál es su experiencia dentro de la gloriosa institución? Tengo 19 años de servicio, casi mi labor, netamente, ha sido investigativa, 18 años de ello, manejé el tema investigativo en Policía Judicial, tengo un año aproximadamente en el servicio preventivo, y me parece muy bien, muy bonito, he sido dado el pase acá, y esperemos que se pueda hacer algo para sentar un precedente, que hemos estado acá. ¿Cuántos miembros de la policía operan acá? Nos encontramos en numérico de 10 agentes, servidores técnicos operativos. ¿Y vehículos, motocicletas, camionetas para el traslado? Como usted lo puede ver, tenemos un vehículo y una motocicleta. Algo más que me había olvidado en preguntarle, con mucho gusto paso a escucharlo, en caso contrario, en su palabra de despedida, agradeciendo la gentileza de atendernos. No, nada, solamente pedirle a la ciudadanía del Vergel, un poquito más de colaboración, que se sientan seguros que su policía está trabajando por el bienestar, por la paz, por la tranquilidad de este recinto. Muchas gracias.